¿Todo bien se hay cristiana? Ya, pueden comenzar nomás, no hay problema. Ok, queremos darle la bienvenida. Estuvimos un poquito más tarde de lo habitual. La cita era a las 3 de la tarde, son las 3.04, pero queremos darle la bienvenida a todos ustedes, por supuesto, en nombre del programa doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile. Como siempre nos acompañan sus directores, don Carlos del Valle y Rodrigo Brown. Carlos del Valle, director de este programa doctorado por el lado de la Universidad de la Frontera en Comunicación y Rodrigo Brown, director también del mismo programa, que es algo muy bonito además, porque este programa ha doctorado en comunicaciones de ambas universidades, pero por el lado de la Universidad Austral. Les damos la bienvenida. Les recordamos que pueden unirse a través de las plataformas de la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera, y también, por supuesto, del Desconcierto, el diario en línea del Desconcierto, a quien también le agradecemos el hecho de participar con nosotros. El día de hoy está con nosotros el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios Árabes, Rodrigo Carmi Bolton, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, lo invitamos a exponer un tema tremendamente interesante y muy relevante porque tiene que ver con la contingencia más absoluta y dice relación, fundamentalmente, con cómo se está gestando la revuelta. Rodrigo Carmi ha establecido una mirada muy, muy potente respecto a esto y hoy día nos va a hablar concretamente de el martirio, una topología de la imaginación popular. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Jaime, muchas gracias a ustedes. Quería agradecer también la invitación y, bueno, sobre todo a Mauro Salazar, que está por aquí, que gestionó todo esto, al menos me invitó por acá. Y, bueno, la verdad que lo que quiero presentar es un poco, tiene un título un poco estrambótico, un poco estrambótico, y tiene dos lecturas, tiene dos entradas, digamos, ¿no? La primera cuestión es que, bueno, tiene mucho que ver con los últimos temas que he estado trabajando a propósito del último libro que publiqué, que se llama Intifada, justamente, una topología de la imaginación popular, y que básicamente toma, por así decirlo, el ejemplo de la primavera árabe, ¿cierto? Y analiza, básicamente, el estatuto de la revuelta, y su carácter esencialmente destituyente de la revuelta, ¿no? Uno de los temas que trabajo en ese libro, justamente, y que hoy día pretendo profundizar un poco más, ¿no? Es, básicamente, la problemática del martirio, que es justamente el tema que propongo en ese libro, y que quiero profundizar en esta conferencia, y que ha sido objeto de múltiples diálogos, digamos, con académicos norteamericanos, Idris Robinson, entre medio, ¿cierto? A propósito de la cuestión de la revuelta, no solamente acontecida en el mundo árabe, sino que también a propósito de las revueltas en América Latina, ¿no? Y particularmente en Chile. Y la segunda cuestión que me parece importante de señalar, digamos, a modo de provocación, ¿no? Es que el título martirio, el nombre martirio, el término martirio, es un término que goza de muy mala prensa. Y, en general, en las categorías con las que yo trabajo, y me gusta trabajar, ¿no? Sobre todo también en este libro trabajo en algunos términos, ¿no? Que esencialmente gozan de mala prensa, ¿no? Otro término importante ahí es telepatía, por ejemplo. Pero solamente nos vamos a dedicar a trabajar hoy día sobre la noción de martirio, ¿no? Sobre todo para una cierta izquierda, ¿no? Heredera de un trabajo, de un proyecto ilustrado, digamos, de una suerte, de una supuesta fuerza secularizante, ¿cierto? Las categorías provenientes del ámbito religioso, teológico, aparentemente, ¿no? Serían categorías muy refractarias, ¿no? Y lo que quiero mostrar es que la noción de martirio resulta decisiva para pensar el estatuto destituyente de la revuelta, ¿no? Particularmente porque pone en juego lo que vamos a llamar una forma de vida, ¿no? Y entonces lo que pretendo hacer es analizar teóricamente, en una primera parte más extensa, la cuestión del martirio, ¿cierto? Trabajando particularmente en virtud de tres textos, ¿ya? Un primer texto sería la entrevista que le hacen a Michel Foucault a propósito de la revolución iraní, ¿ya? Otro texto sería un pequeño texto que escribe a Chilmen B, ¿cierto? A propósito de la colonización palestina, ¿cierto? La colonización en Palestina, ¿no? Y el trabajo de la necropolítica. Y un tercer texto que es mucho más desconocido y que no está incorporado en el trabajo de mi libro, pero que lo voy a incorporar hoy día, es un texto de Furio y Yesi, ¿ya? Que se llama Cultura de Derechas, ¿ya? Y en los tres textos hay una, digamos, una relación con el problema de la licitud de matar o de matarse, ¿no? Y la problemática del sacrificio. Entonces, lo que quiero mostrar, y esta sería la tesis fuerte, ¿no? Lo que voy a empezar a mostrar. La tesis fuerte es que el martirio no puede ser considerado como sacrificio. Y que existiría una diferencia cualitativa entre martirio y sacrificio, donde los tres autores que voy a mencionar, ¿no? Me parece que confunden la problemática martiriológica con la problemática sacrificial, ¿ya? Y que esa diferencia cualitativa entre martirio y sacrificio me parece que es clave para pensar precisamente la diferencia entre revuelta y revolución, ¿no? Respectivamente. Y la diferencia justamente entre lo que denomino la topología, ¿ya? Y la cartografía, ¿ya? Y que entonces, en virtud de esos términos, nos vamos a mover para analizar hacia el final, si es que alcanzamos, ¿no? La cuestión destituyente de la revuelta de octubre y el lugar fundamental que me parece que tiene la potencia feminista en ese punto, ¿no? O sea, que el feminismo sería en ese sentido una forma de vida que abrazó, por así decirlo, una potencialidad martiriológica y que puso en juego una forma de destitución de las formas específicas del poder, ¿no? En el caso de la revuelta chilena, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que voy a hacer y de inmediato me disculpo porque evidentemente no tengo un texto elaborado sino que va a ser más bien conversado, ¿no? Vamos a la primera cuestión entonces, la tesis fuerte, ¿no? La tesis fuerte, ¿no? Es que el martirio no es un sacrificio, ¿bien? Y que básicamente la idea es que el martirio tiene un carácter popular y destituyente a diferencia del martirio que tiene un carácter por así decirlo digamos inscrito en lógicas del poder, ¿no? Y articulado fundamentalmente en la restitución de formas del orden, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Lo que voy a sostener es que el martirio es un operador de la imaginación popular, ¿no? Es decir, es lo que gatilla el estallido de la imaginación popular y que establece una mediación por decirlo de alguna manera entre las condiciones, ¿no? Y el estallido mismo. ¿Qué es lo que existe entre las condiciones, ¿no? Y el estallido lo que existe entre las condiciones y el estallido es siempre un acontecimiento absolutamente leve, ¿no? Absolutamente débil absolutamente digamos anodino en muchas ocasiones pero que genera un levantamiento tal que provoca por así decirlo el estallido de la imaginación popular. En ese sentido puede ser evidentemente la represión de un agente digamos de la policía sobre un manifestante el asesinato de un manifestante por parte de las fuerzas policiales ¿no? O una cierta por así decirlo inmolación de algún manifestante frente a un edificio simbólico ¿no? Que es lo que ocurrió por ejemplo en el caso de Mohamed Wazizi ¿no? En Túnez ¿cierto? En el año hacia finales del año 2010 cuando se inmola frente a una comisaría ¿cierto? Este después de que la policía le confiscara su carro de verdura ¿no? Entonces hay una serie de pequeños accidentes por decirlo de alguna manera que van configurando ¿cierto? Esto que vamos a denominar el momento del martirio y que básicamente en tercer lugar el martirio puede ser pensado también como una hermenéutica ¿no? Es decir como una lectura específica de un acontecimiento y cuando esa lectura se impone ¿cierto? Lo que se produce es inmediatamente un efecto de destitución ¿no? Esa sería la tercera cuestión ¿no? Entonces es relevante lo siguiente ¿no? En mi perspectiva ¿no? El martirio ¿no? Es un acontecimiento que provoca ¿no? El estallido en cambio en cambio el sacrificio es un acontecimiento que restituye el orden ¿cierto? Y mantiene la neutralización por así decirlo de las violencias ¿sí? El martirio requiere para neutralizar de las violencias de un asesinato pero un asesinato ¿no? que puede perfectamente controlar ¿no? Y que es un asesinato que funciona bajo la lógica del chivo expiatorio en sus distintas modalidades pero que permite la neutralización de las potencias insurgentes En cambio el martirio es exactamente el reverso de esa articulación técnica ¿no? El martirio es justamente un momento de arrojo y de resistencia popular ¿cierto? Que puede llegar ¿no? A un momento de asesinato ¿no? Pero donde lo relevante pasa esencialmente por la capacidad que tiene ese momento ¿no? de liberar las potencias de la imaginación popular y no neutralizarla ¿no? Esa sería la tesis fuerte la tesis fuerte es que tradicionalmente se ha pensado la figura del martirio a partir de la figura del sacrificio ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque la historiografía la filosofía ¿no? La teología sobre todo sobre todo en el campo del cristianismo pero no solamente en el cristianismo ¿no? ha sido escrita por los vencedores y la historia escrita por los vencedores ha intentado identificar al martirio con el sacrificio ¿no? O sea las primeras las primeras relaciones que establece la iglesia católica por ejemplo con el martirio ¿no? no solamente no solamente hace referencia evidentemente a los cristianos muertos en el coliseo sino que posteriormente a los primeros papas ¿no? De ahí en adelante comienza fundamentalmente a identificarse la figura del martirio con la figura del sacrificio y por lo tanto constituir una suerte de entrada neutralizante a las potencias insurgentes ¿no? Lo que quiero mostrar es que justamente martirio y sacrificio son dos lógicas completamente diferentes irreductibles la una con la otra ¿no? Donde la primera justamente posibilita ¿no? la emergencia de la imaginación popular a diferencia de la segunda ¿cierto? que viene a neutralizarla significativamente ¿no? Tres textos que me parecen interesantes a modo de síntoma de que la cuestión martiriológica ha sido una especie de punto ciego en la discusión sobre los problemas de la sublevación y eventualmente de la revuelta ¿no? El primer texto básicamente tiene que ver con bueno es uno de los textos que digamos entrevistas una entrevista que le hacen a Michel Foucault ¿cierto? a propósito de la revolución iraní ¿ya? Esto es bastante relevante porque Foucault se interesa en primer lugar no se interesa por la revolución ¿no? en el sentido universal que tiene el término de revolución sino que básicamente como él mismo lo plantea se interesa justamente por la sublevación ¿no? El problema de la sublevación es el problema que sobre el cual Foucault va obsesivamente digamos escribir ¿no? a modo de crónicas periodísticas sobre lo que está aconteciendo en ese minuto en Irán ¿no? Y entonces la primera cuestión decisiva del texto de Foucault y en ese punto Foucault converge totalmente con Furio es que es que de alguna otra manera la sublevación no puede reducirse al marco de una explicación causal es decir que la sublevación tiene algo de acontecimental y que por lo tanto no puede reducirse simplemente al marco de una conexión causal como en su momento ¿cierto? lo habría pensado o intentado hacer el marxismo ¿no? que en virtud de determinadas condiciones materiales ¿cierto? eso explicaría ¿no? la emergencia de una determinada sublevación Foucault dice no mira la relación entre las condiciones ¿cierto? y el acontecimiento mismo resulta irreductible y por lo tanto la sublevación no puede reducirse en último término a un marco causal como lo pensaría el campo historicista entonces la primera querella de Foucault es contra el historicismo ¿no? el historicismo como marco general de explicación ¿no? que reduce precisamente la potencia acontecimental de la sublevación ¿cierto? de la misma manera que Furio Yesi en Spartacus en su obra sobre sobre la revuelta espartaquista va a decir no podemos hacerle caso al historicismo que justamente viene a subsumir la revuelta en el campo de la explicación causal ¿no? y por lo tanto hace perder la dimensión acontecimental que tiene ¿no? en este plano Foucault lo que plantea es que se empieza a preguntar ¿no? ¿qué es lo que hace que un pueblo se subleve? ¿no? ¿por qué sublevarse? ¿no? que es una pregunta paradójica ¿no? en virtud del mismo esquema que el propio Foucault plantea ¿no? ¿por qué sublevarse? ¿no? y entonces empieza a trabajar o a reflexionar más bien sobre los costos sacrificiales que tiene la sublevación para un pueblo versus la esperanza ¿no? que ese sacrificio trae consigo ¿no? entonces dice lo siguiente Foucault ¿no? si usted quiere me dice el entrevistador existe un juego entre sacrificio y esperanza del cual cada uno o del cual colectivamente un pueblo es responsable él mismo establece el grado de esperanza y de aceptación de sacrificio que va a permitirle afrontar ¿cierto? un ejército una policía y me parece que eso es un fenómeno muy singular que quiebra la historia ¿no? entonces me interesa justamente esta última idea ¿no? Foucault no hablará de martirio no hablará de sacrificio pero hablará de una figura por así decirlo intermedia una figura híbrida una figura que no calza enteramente con el sacrificio pero que tampoco está totalmente ajena respecto de él ¿no? que está precisamente este juego ¿no? este es el punto que me interesa Foucault subraya la idea de la existencia de un juego ¿no? entre sacrificio y esperanza ¿no? me parece que eso es lo que me gustaría retener o sea la pregunta sería ¿en qué consiste ese juego ¿no? que se da entre sacrificio y esperanza ¿no? mi lectura sería que precisamente y a propósito de la revolución iraní por razones que voy a decir más adelante ¿no? resulta absolutamente interesante y plausible pensar que ese juego ¿no? no es otra cosa que el martirio finalmente Foucault a partir de eso trata de pensar lo que le va a generar una cantidad enorme de polémica ¿cierto? en el circuito intelectual francés que es la noción de espiritualidad política ¿no? pero es básicamente porque Foucault lo que intenta hacer ahí es tratar de pensar otra forma de subjetivación ¿no? y entiende o intenta pensar a la revolución iraní particularmente a la sublevación un momento de esa otra posible subjetivación ¿no? y entonces no tiene nada que ver diríamos así algo así como que Foucault habría apoyado a la Ayatollah Jomeini y Foucault se habría dejado seducir completamente por la revolución iraní ¿no? así como de manera muy paralela y un paralelo un poco grotesco me parece como Heidegger lo habría hecho con el nacionalsocialismo ¿ya? no, esto no tendría que ver con eso porque Foucault ya es explícito en pensar en categorías singulares como el caso de la sublevación ¿cierto? y la cuestión de la espiritualidad política como otra forma posible de pensar la subjetivación me interesa sin embargo como decía ese comentario que hace Foucault en el que desenvuelve al pueblo entre el sacrificio y la esperanza ¿no? ¿qué es lo que hay entre el sacrificio y la esperanza? ¿cuál es el interticio entre el sacrificio y la esperanza? ¿qué consiste ese juego? ¿no? mi hipótesis es que ese juego puede ser pensado bajo la figura del martirio ¿no? la segunda figura que me gustaría plantear es también la figura que plantea Achille Membé en un pequeño texto un texto que fue publicado en el año 2006 en una revista en Francia que se llama Necropolítica y que básicamente lo que intenta hacer ese texto Membé es complementar el análisis que habría hecho Foucault sobre el biopoder ¿cierto? como aquí hay tecnología orientada digamos a la a la promoción de la vida ¿cierto? complementar ese análisis de Foucault con la necropolítica que sería el poder de muerte y que tendría su figura más plena más acabada por decirlo de alguna manera en el contexto colonial ¿no? en el contexto colonial donde el poder soberano funciona como una excepción hecha regla dice Noembé ¿no? ahora en ese comentario ¿no? en ese tránsito donde Benbé está trabajando esos temas ¿no? aparece una primera noción ¿cierto? en Benbé que es lo que él denomina la lógica del mártir ¿no? y donde va a comenzar a trabajar ¿no? la lógica del mártir ¿no? para después transformar esa lógica del mártir en la lógica del kamikaze ¿no? y entonces va a tratar de pensar cómo se produce la lógica del mártir y la lógica del kamikaze ¿no? a lo largo del texto como una supuesta forma de resistencia pero que a él le parece evidentemente una forma feroz ¿no? una forma digamos un poco impropia ¿no? lo que me gustaría mostrar ahí ¿ya? es que de alguna manera Benbé está explorando con las categorías y comienza a señalar que la figura del kamikaze ¿cierto? sería idéntica a la figura del mártir ¿no? y entonces me parece que el problema que tiene Benbé a la hora de abordar justamente por ejemplo el caso de el caso del yihadismo ¿no? que se da en un determinado momento en la resistencia palestina ¿cierto? sería desde el punto de vista de Benbé un problema de martirio ¿no? y después Benbé identifica la figura del martirio exclusivamente a la figura del kamikaze ¿no? lo que quiero mostrar ahí es que mi distancia con la tesis de Benbé ¿no? es que justamente la lógica del mártir no es lo que se pone en juego en la lógica del kamikaze ¿no? que la lógica del kamikaze obedece ¿no? el que se pone explosivo en los cuerpos etcétera ¿no? la lógica del kamikaze obedecería a una última forma sacrificial ¿no? que no tiene nada que ver con el martiriologio más allá de todas las retóricas envueltas ¿por qué? porque el martiriologio justamente prescinde de la dimensión estratégica y del cálculo ¿no? deja estallar la imaginación popular ¿no? y en cambio justamente la lógica del kamikaze tiene asociada un cálculo preciso matemático ¿no? del acto en cuestión y al mismo tiempo no hace estallar por así decirlo la imaginación popular ¿no? entonces esto es muy interesante sobre todo a principios de los años 2000 cuando por ejemplo el caso de Hamas en Palestina hace atentados kamikaze buscando a través del atentado a los kamikaze convocar al pueblo a la sublevación y justamente lo que ocurre es todo lo contrario el pueblo no va a un alza a la sublevación después de los atentados a los kamikaze sino que justamente los kamikaze obturan obturar justamente esa posibilidad ¿no? lo que me gustaría discutir ahí con Bembe es que no es lo mismo la lógica del mártir que la lógica del kamikaze y Bembe dice algo así ¿no? ¿en qué consistiría esa lógica del del mártir que él la identifica a la del kamikaze y que me parece que hay que establecer una diferencia ¿no? en la lógica del mártir la voluntad de morirse fusiona con la de llevarse al enemigo consigo es decir eliminar toda posibilidad de vida para todos lógica aparentemente contraria a aquella que consistía en querer imponer la muerte a los demás siempre y cuando se preservara la propia ¿no? entonces justamente lo que me interesa sostener es que la lógica del mártir es una lógica de resistencia ¿no? ¿no? de vida ¿no? frente al poder ¿no? que ejerce permanentemente las potestades de la muerte y que Bembe lo que hace aquí con esta discusión es que me parece que se confunde justamente ¿no? entre la lógica del mártir con la lógica del sacrificio ¿no? entonces eso es lo que quería como mantener ahí en la discusión ¿no? y mantener un poco la distancia ¿no? finalmente un pequeño texto que no está trabajado mi libro ¿cierto? que es un texto de Furio Yesi que se llama Cultura de Derechas ¿no? en Furio Yesi ahí lo que hace básicamente es mostrar la convergencia que existe entre la lógica sacrificial y el fascismo centroeuropeo le llama él particularmente el fascismo rumano español y por supuesto el nacionalsocialismo alemán ¿no? lo que me parece interesantísimo este texto es que justamente abrió una lógica de convergencia ¿no? entre ¿no? lo que Yesi indaga y dice la antigua teoría de la cábala por ejemplo sostenida por Shabatai Sevi según la cual ¿no? el mártir judío debía infringir la ley y por lo tanto sacrificarse para acelerar la venida del reino es apropiada por el fascismo centroeuropeo ¿cierto? para de alguna manera legitimar la aceleración del exterminio y en este caso del exterminio judío ¿no? es una tesis muy fuerte la de la de la de Yesi porque lo que Yesi está diciendo es que el nacionalsocialismo sería básicamente un dispositivo defensivo ¿no? intenta acelerar ¿no? la llegada del tercer reich ¿no? a partir del exterminio judío ¿no? donde el judío será visto según Yesi ¿no? como alguien que tiene la potestad de matar y por lo tanto alguien que puede destruir Alemania que es un poco lo que aparece en el imaginario de Hitler por ejemplo cuando Hitler dice bueno estamos siendo objetos de una conspiración del judaísmo internacional por ejemplo ¿no? es Alemania la que es atacada ¿no? y por lo tanto Alemania la que se presenta a la defensiva ¿no? porque es el judío el que tendría la potestad de matar la potestad sacrificial por antonomasia ¿no? entonces el tercer reich lo que habría hecho sería exterminar a los judíos como modo de aceleración la venida de la venida del tercer reich ¿no? esa es un poco la tesis que sostiene Yesi en este libro que se llama Cultura de Derecha que justamente circuncribe este problema a mostrar cómo el fascismo en su deriva sacrificial se presenta fundamentalmente como una religión de la muerte ¿ya? entonces la infracción de la ley acelera el advenimiento del nuevo reino en ese sentido el nazismo se presenta como una defensa ante el judío que aparece entonces con la capacidad de matar y de matarse al mismo tiempo en la medida en que se presenta como el mártir ¿no? y entonces la guardia de hierro que serían los legionarios rumanos la versión fascista en Rumania ¿cierto? y los soldados alemanes durante la época nacional socialista ¿no? habrían por así decirlo integrado ese etos ¿no? e intentado presentarse como mártires que matan y son matados a la vez y no tienen ningún problema en ir a la muerte ¿no? lo que me gustaría ahí justamente sostener nuevamente es que Jessy tiene toda la razón en subrayar la dimensión sacrificial ¿no? que digamos articula o vertebra enteramente la lógica del fascismo ¿no? lo que me parece clave sin embargo es tratar de entender de que esa es una manera de apropiación del término mártir para ejercer nuevamente una potestad sacrificial y no una potestad martiriológica ¿no? entonces el martirio más bien va a tener que ver exactamente con lo contrario al sacrificio en la medida en que viene a destituir ¿no? las posibilidades de ejercicio de la muerte viene a destituir por lo tanto al poder soberano por antonomasia ¿no? entonces termino con esta primera parte ¿no? mostrando estos tres textos como tres textos sintomáticos en donde no está la cuestión del martirio abiertamente sugerida pero de alguna manera ¿no? está anunciada ¿no? sobre todo en el caso del texto de Foucault también en el texto de Jesse pero lo que me parece importante es mantener la tesis fuerte ¿no? que como digo tiene mala prensa ¿no? de que el martirio no es el sacrificio y que el martirio por lo tanto tiene una dimensión destituyente ¿cierto? que el sacrificio no tiene el sacrificio es una lógica a partir de la cual la violencia instaura o conserva el derecho para decirlo con Walter Benjamin ¿no? en cambio el martirio es precisamente una violencia entre comillas que destituye la maquinaria mitológica a partir de la cual se instaura o se conserva el orden o el derecho ¿sí? el punto entonces para pensar la revuelta ¿no? implicaría entonces retrotraernos a una noción intempestiva del martirio ¿no? y en ese sentido quería solamente marcar un punto ¿no? que es un punto por así decirlo etimológico tanto en el campo de la palabra martirio ¿no? en el griego como en el árabe ¿no? tanto en el griego como en el árabe ¿no? el bueno la palabra martirio para nosotros viene directamente del griego y martirio martir significa directamente testigo ¿no? el testigo ¿no? la tradición cristiana inicial lo asoció al testigo de fe ¿no? y esto es muy interesante ¿no? porque en tanto testigo ¿no? es aquel que puede ver algo que el poder no puede ver ¿no? puede ver algo que el poder no puede ver ¿no? se le revela algo ¿cierto? que digamos para el común de los mortales no puede ser visto eso ¿no? esto lo quiero vincular con la cuestión ocular ¿no? con el con el con el daño ocular ¿cierto? de la intervención policial en la revuelta chilena ¿no? lo que lo que lo que ocurre de manera tremendamente interesante en la revuelta chilena es que el pueblo ¿no? que se alza en las calles ¿no? a partir de una potencia martiriológica ¿no? le es mutilado los ojos pero sin embargo puede perfectamente ver ¿no? lo que los grandes medios de comunicación los grandes dispositivos de seguridad los grandes intelectuales del poder no pueden ver ¿no? es decir los ciegos ven ¿cierto? lo que justamente los que tienen ojos y una serie de artilugios para ver no pueden ver y no pueden ver no porque tengan una falta de pericia en la lectura sino que porque lo ven desde una posición específica de enunciación desde una posición de poder ¿no? entonces el martirio es una manera de ver y por lo tanto de experimentar ¿cierto? que se instala básicamente en una posición subalterna una posición completamente disímil respecto de la de la posición de aquel que ve y controla en el punto en el árabe también es la palabra shahid ¿no? y particularmente fue retomado por la tradición musulmana ¿cierto? el shahid o el shahid o el shahada que se convierte incluso en uno de los pilares fundamentales del islam en el sentido que se atestigua ¿no? la fe el shahada es la atestiguación de que tú aceptas el mensaje coránico según el cual no hay más dios que dios y mohamad es tu profeta ¿no? lo que me pareció interesante sin embargo es que en bueno en el árabe también shahid es testigo ¿no? también es aquel que ve algo que el resto no puede ver ¿no? que de alguna manera que el imaginario común instalado desde arriba no puede ver y por lo tanto lo que ve el mártir es algo que está fuera y que es irreductible que escapa ¿no? a lo que de alguna manera ve permanentemente lo que llamaríamos ideología ¿no? la ideología no puede ver ¿no? lo que el mártir ve ¿no? que justamente la experiencia por ejemplo de explotación la experiencia ¿no? de exclusión etcétera ¿no? en ese sentido el testigo digamos el mártir es un testigo que comparece frente a los otros ¿ya? con una visión a partir de la cual se arroja la resistencia frente al poder ¿ya? pero la palabra testigo ¿no? en las dos versiones en la versión griega por decirlo y la versión árabe no tiene que entenderse en el sentido jurídico de la palabra no es un testigo simplemente en términos jurídicos sino que es un testigo en términos éticos ¿no? es una ética ¿no? atestiguar es una ética es decir una forma de desubjetivarse frente a una imposición específica de ser sujeto ¿ya? o sea el testigo sería en ese sentido una una categoría ética pero una ética material una ética atravesada digamos por los cuerpos ¿cierto? que pone en juego un momento de desubjetivación ¿ya? un momento de desubjetivación el mártir es justamente resistente porque no se deja capturar por las formas de subjetivación que se le imponen ¿no? y en ese sentido esa desubjetivación le permite abrir un lugar completamente preñado no de imaginación popular el martirio en ese sentido interrumpe lo que llamaríamos el circuito sangriento del estado ¿no? o del poder soberano en el sentido de que el poder soberano como diría Walter Benjamin se sostiene a partir de esta dialéctica entre fundación y conservación ¿no? frente a la cual el martirio justamente viene a desactivar y a destituir ¿no? el martirio ¿qué es lo que hace frente al poder soberano? básicamente lo que el martirio hace cuando irrumpe es exponer su debilidad exponer ¿no? su total maquinaria ¿no? y dejar vacío ¿no? dejar vacío ¿no? de relato dejar vacío de discurso dejar vacío llamémoslo así de hegemonía ¿no? al aparato político al poder al orden ¿no? en otras palabras el martirio disloca completamente la sutura que el poder ha instalado sobre las palabras y las cosas ahí donde la palabra designa justamente la cosa ¿no? la irrupción del martirio en la revuelta disloca esa cuestión y ni las palabras ni las cosas comienzan a coincidir ¿no? un poco por ahí iría el problema en otras palabras lo que hace la irrupción martiriológica es nulificar ¿no? al poder y llevar al poder a su propia impotencia ¿no? el poder no puede en ese sentido comandar no puede en ese sentido ejercer su potestad y controlar en último término el campo de cuerpos que controlaba habitualmente al contrario el martirio justamente implica la instalación de una discontinuidad entre la pretensión de control sobre los cuerpos y los propios cuerpos una sustracción de los cuerpos respecto del control y eso me parece a mí y voy al comentario sobre la potencia feminista ¿no? que es en parte lo que sucedió en los acontecimientos de octubre del 2019 cuando en determinado momento entre por así decirlo los estudiantes secundarios ¿cierto? ¿no? y el movimiento feminista se produce una suerte de convergencia pero donde el movimiento feminista resulta decisivo porque permite la sustracción de los cuerpos respecto del poder ¿no? profanando al propio poder y diciéndole al poder el violador eres tú ¿sí? eso que hace por así decirlo la la lo que hacen las tesis inicialmente ¿no? y que se se expande eh imaginalmente alrededor del mundo ¿cierto? es básicamente un ejercicio martiriológico donde el poder no logra capturar ese cuerpo que aparentemente había sido capturado y por lo tanto se sustrae ese cuerpo y resiste ese cuerpo precisamente ¿no? a la a la posibilidad de su captura ¿no? lo mismo ocurre en otro en otro sentido ¿cierto? eh con eh con las figuras con las otras distintas figuras del martirio ¿cierto? donde perfectamente podríamos colocar aquí la figura de Membé ¿no? perdón la figura de Mohamed Boazizi cuando se inmola frente a la a la comisaría eh quiero plantear dos o tres cuestiones que me parecen importantes y quizás ahí abrir a la conversación la primera es que el martirio tiene que ser concebido como una forma de vida ¿no? como una forma de vida ¿no? eh el martirio el martirio básicamente no es alguien que se propone ser martir sino que es justamente la irrupción de una resistencia radical ¿ya? que no le importa morir no es que no le importa morir de manera explícita sino que no tiene en el horizonte la posibilidad de ser asesinado la posibilidad de ser muerto ¿ya? y se arroja con toda la intensidad a la destitución del poder ¿no? hay un caso muy interesante de un actor egipcio ¿no? que se llama Halil Abdala que es un actor bien conocido digamos trabajó en teleseries en Egipto etcétera ¿no? y bueno él vivió gran parte en Londres porque sus padres vivían ahí en Londres etcétera y cuando fue la revuelta viajó al Cairo y estuvo en el Cairo en casi todas las revueltas entonces como él hablaba inglés y era un rostro más o menos conocido digamos lo entrevistaban habitualmente entre ellos lo entrevistó Anderson Cooper ¿no? que en las entrevistas es bastante célebre entonces en un momento Cooper le dice ¿qué sentiste en el momento en que estaban las protestas? porque habían francotiradores por todos lados y los francotiradores del ejército digamos estaban rodeando la plaza Tahrir y entonces Jalil Abdala dijo bueno la verdad que nosotros no nos dimos cuenta y nosotros solamente seguimos y intensificamos la protesta digamos no nos interesó mucho más que eso ¿no? entonces la potencia martiriológica es una potencia que lleva al extremo la dimensión de la vida ¿no? y que no le importa la cuestión no es un ser para la muerte ¿no? no es un ser para la muerte en ningún sentido al contrario me parece que la víctima provisatoria característica del sacrificio es un ser para la muerte porque se inserta al interior de una liturgia a partir de la cual va generando un periplo ¿no? en la que digamos un periplo que termina finalmente ¿cierto? en la en el ritual de la muerte ¿no? o la muerte como un ritual ¿no? el martirio justamente no es no es no tiene la misma función que en el en el sacrificio ¿no? y por eso la primera hipótesis sería en ese sentido el martirio sería un uso de los cuerpos o lo que es lo mismo una forma de vida ¿ya? es un uso de los cuerpos lo que es lo mismo una forma de vida es decir una digamos una 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 vida absolutamente irreductible digamos a los dispositivos de separación que instalan las dinámicas políticas ¿no? la segunda cuestión es que el martirio tiene un digamos el martirio lo que juega es siempre una potencia destituyente ¿no? lo que el martirio juega es a una potencia destituyente es decir a una deposición o derogación ¿ya? de las formas y de los de los órdenes establecidos no intenta abrir la posibilidad por así decirlo de pensar otro orden e instaurar otro orden ¿ya? sino que más bien intenta deponer el orden que existe ¿no? y ese trabajo de deposición ¿verdad? pasaría justamente por la potencia martiriológica porque el martirio lo que viene a mostrar ¿no? es justamente la ilegitimidad de un poder ¿no? cuando irrumpe el martirio cuando alguien es asesinado por la policía por ejemplo lo que ese asesinato expone ¿no? es la arbitrariedad del poder ¿no? deja totalmente expuesto al poder sin su sin su sin su discurso sin ¿no? sin su 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 cobertor glorioso ¿no? que lo que de alguna u otra manera lo lo digamos cubre su propio su propio vacío en el fondo no pues el martirio lo que hace es enrostrar el vacío del poder ¿no? y mostrar por lo tanto su propia legitimidad ¿no? por esa razón y este sería el tercer punto el martirio puede ser pensado como un operador de la imaginación popular es decir como una mediación capaz de hacer estallar ¿no? a la imaginación popular en un determinado contexto de opresión ¿no? en ese sentido entonces el martirio lo que pone en juego es una potencia destituyente en la medida en que deroga a un orden pero no lo sustituye ¿ya? ¿no? muestra que el orden es ilegítimo pero no lo reemplaza ¿ya? y en ese sentido uno podría decir que la revuelta de octubre fue justamente un puso en juego una potencia martiriológica de primer orden ¿cierto? porque finalmente lo que ocurrió fue una destitución y todavía estamos en medio de los efectos de ese de ese de esa fuerza ¿no? una destitución por así decirlo de bueno el orden de la constitución del 1980 digamos ¿no? la destitución del orden de 1980 ¿no? la destitución del orden instalado en 1973 y del orden ratificado en 1990 pero que finalmente se condensa en ser el orden de los 200 años de república en último término es lo que de alguna manera fue destituido ¿no? y destituido simplemente por el arrojo a las calles que de alguna manera gestó el pueblo de Chile ¿no? el mundo popular termino con esto dos dos apuntes ¿no? para ir a la cuestión de la topología así como existe una diferencia entonces entre martirio y sacrificio ¿no? y lo que he intentado hacer en esta en este pequeño en este pequeño recorrido es intentar mostrarles la posibilidad de pensar el martirio como algo como una forma de vida totalmente distinta a la del sacrificio ¿no? también existe una diferencia en ese sentido entre revuelta y revolución digamos que el martirio es correlativo a la revuelta y en cambio el sacrificio es correlativo a la revolución sobre todo si pensamos que el concepto de revolución no es un concepto históricamente neutro sino que está inscrito dentro de la filosofía de la historia que heredamos desde la revolución francesa y que concierne a la idea de un proceso de transformaciones liderado por una vanguardia específica que conduce pastoralmente a una masa específica hacia la redención la revolución en ese sentido tiene un etos sacrificial y uno de los grandes problemas me parece a mí de la época moderna es que en tanto época revolucionaria no pudo pensar la revolución o más bien la propia revolución moderna no pudo pensarse a sí misma más allá del etos sacrificial ¿no? y entonces se presenta en este sentido la dicotomía sobre la cual subraya Furiezi según la cual existiría una irreductibilidad entre revuelta y revolución y hoy día estaríamos asistiendo justamente a un agotamiento de la modernidad lo que significa un agotamiento de la revolución y que lo que queda cuando la revolución se agota lo que queda son sus restos y el resto de la revolución es justamente ¿no? la revuelta ¿no? que tiene siempre consigo un etos martiriológico finalmente ¿por qué utilizar el término topología? básicamente porque el martirio en la medida en que pone en juego una forma de vida y una desubjetivación de las condiciones presentes ¿ya? lo que el martirio pone en juego es básicamente la abertura de un lugar que no tiene lugar en el campo de la representación habitual ¿ya? y me gusta en ese sentido la palabra cartografía porque la palabra cartografía ¿cierto? designa la elaboración de mapas ¿no? la elaboración de los mapas entonces la vocación imperial por ejemplo la vocación imperial toda vocación imperial tiene que trazar un determinado mapa de la cuestión ¿no? aquí está el tesoro necesitamos una cantidad enorme de hombres para ir a buscar ese tesoro o tenemos que pasar por determinadas tribus tenemos que llevar armas etcétera o sea hay todo un trazado de cálculo que elabora esta cartografía ¿cierto? y que justamente intenta controlar todos los lugares posibles ¿no? bajo la premisa del nomos o bajo la premisa del espacio ¿no? controlar los espacios en cambio la revuelta justamente pone en juego una topología ¿ya? no una cartografía porque es como que al mapa tú le hicieras un agujero ¿no? y abrir un lugar precisamente donde ese mapa no tenía de ninguna manera considerada la existencia de un lugar ¿no? o sea los mapas siempre volvemos a la cuestión del testigo del martirio como testigo el martirio como testigo puede mirar un lugar ¿cierto? se hace presente puede habitar un lugar ¿no? que no está predispuesto en el campo representacional o cartográfico ¿no? es decir podemos habitar una plaza por ejemplo que es una plaza abandonada y resulta que en una revuelta se convierte en un espacio absolutamente decisivo ¿no? en que se organizan festivales o etcétera o mitines políticos etcétera pero precisamente una plaza que habitualmente no pasaba nada los lugares comienzan el martirio lo que hace es abrir un lugar ¿no? que no tenía lugar en el trazado cartográfico específico y una topología sería precisamente un lugar invisible para los cartógrafos ¿no? un lugar invisible para los cartógrafos que por lo tanto no puede ser representado inmediatamente ¿no? al interior de la ejida cartográfica o del imaginario del poder por decirlo de alguna manera ¿no? en cambio el martirio justamente de subjetiva ¿no? abre un lugar dentro de ese orden que no admitía la abertura de otro lugar posible y por eso y con esto termino ¿qué significa que el martirio puede ser considerado como una forma de vida? significa que el martirio ¿no? que se pone en juego en la revuelta no es otra cosa que una manera de habitar el mundo y por lo tanto una manera de volver a imaginar ¿no? nuestra relación y existencia en el mundo frente a un poder que aplasta la posibilidad de abrir mundo frente a un poder que devasta ¿no? las condiciones de habitabilidad del mundo ¿no? la revuelta lo que hace es simplemente dejar de lado la asfixia ¿no? y abrir un lugar de habitabilidad que sería justamente el momento desesperante digamos que define la revuelta ¿no? creo que podríamos terminar ahí espero que no haya sido demasiado largo para nada para nada y abrir consideraciones ¿no? muchas gracias Rodrigo por supuesto vamos a dar paso al conversatorio por lo mismo los invito a desarrollar sus preguntas van a estar ahí obviamente siendo mandadas pero también para justamente partir con con la conversación hay un elemento Rodrigo que me parece tremendamente interesante y que me llama la atención porque me da la sensación de que hay aspectos subjetivos de de esta idea de que el orden se destituye pero no se reemplaza que me parece que es una idea muy relevante en relación a la idea de revuelta y también en esta distinción que hace entre revuelta y revolución revuelta vinculada al martirio revolución vinculada al sacrificio y la revolución como una instancia histórica de alguna manera da la sensación o por lo menos yo lo entendí de esa forma la revuelta y la idea de martirio en tanto también el martirio como sufrimiento y como tormento y como forma de vida como tú lo presentas se establece en un ámbito más bien subjetivo muy emocional desde cierto punto de vista y por ende no no sería o no se pensaría un reemplazo de aquello que se destituye sino que simplemente se destituye y quería tomar con una entrevista que tú diste donde hablabas también de ciertas iconografías vincularlo con eso ciertas iconografías que se desarrollaron en el GAM por razones particulares me tocó entrevistar a varios grafiteros y muralistas del GAM entre ellos a Kayo Sama y a Fab Ciraolo y en un minuto ellos me plantearon algo que me pareció muy interesante que tiene que ver quizás con otra distinción a propósito también de lo que tú decías del manifiesto desarrollado por las tesis del violador eres tú cómo finalmente el quehacer artístico estético no se constituye en la recepción de aquel que percibe ese mensaje y en el caso de Fabián Ciraolo hacía distinción puntual a un mural que él hizo de Felipe Camiruaga vestido de Superman que generó mucho impacto en gran parte de la población y estableció una figura heroica de Felipe Camiruaga y la verdad es que la motivación comunicacional de él era una una ironía de justamente plantear a Camiruaga fallecido en una situación muy trágica como un personaje heroico cuando en definitiva probablemente habría estado durante la revuelta haciendo el trabajo de un animador de televisión en un matinal no habría mayor heroísmo que ese no habría estado en la revuelta propiamente tal y sin embargo y esto es algo que decía Ciraolo obviamente decía sin embargo yo lo entrego al público y el público lo percibe como que es una un héroe o sea finalmente lo que yo la ironía que yo hacía no es recibida como ironía ¿por qué te cuento esta historia? por justamente la distinción que tú haces en esa entrevista y por esta idea de finalmente destituir el orden pero no reemplazarla finalmente ser llevado o por lo menos así lo puedo entender yo por la emocionalidad más más a flor de piel y no por un justamente no por un accionar revolucionario como tú lo dijiste recién como una transformación liderada por por ideologías en definitiva aquí no hay una cosa ideológica sino que hay una cosa más bien visceral no sé qué qué piensas al respecto para que vayamos abriendo justamente la conversación a quienes a quienes quieran ir como se llama ampliando este este conversatorio no sé si 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 puedo comentar o por supuesto por supuesto aquí tú llevas el tú eres el protagonista no sé bueno vamos sumando no sé vamos sumando vamos sumando bueno Mauro quiere Mauro quiere Mauro quiere hablar así que vamos a darle también la la palabra Mauro tuvimos un pequeño empase Rodrigo pero no es de tecnofobia sino que plataforma ya eh varias cosas pero voy a tratar de sintetizar lo primero es que Rodrigo viene trabajando voy a decir al comienzo persistentemente en torno a los temas de la destitución yo tenía vago antecedente aparte de la mafría gambeniana de los debates que se activaron en torno a página 12 ya en torno a los Kirchner que posteriormente retrujó Beatriz Saldo hace unos 5 o 6 años atrás ya en un contexto político biográfico muy particular de Beatriz Saldo ya eh por lo tanto eh cuando nos estábamos quedando sin eh marco interpretativo en plena revuelta Rodrigo adelantó un conjunto de lectura de pispeos de ensamblaje digamos que el mainstream no había considerado y por lo tanto eso es un reconocimiento público desde mi perspectiva ¿ya? Lo segundo que dejaste pivoteando ahí al pasar la distinción entre cartografía y tipología ¿ya? Tipología Quisiera entender yo que un cartógrafo sería algo similar al experto indiferente que ha sido producido manufacturado en el contexto de las modernizaciones ¿vale? Es decir el politólogo o el objeto politológico no estaba en condiciones de tener marco cognitivo para entender el momento dislocante del martirio y esta esperanza sin filosofía de la historia ¿ya? eh ahora en ese sentido en otro en otro pisteo me parece interesante algo que también comentaste al pasar que el cruce entre el movimiento feminista y el movimiento del 2006 el movimiento del 2006 tiene algo así como esta poética de Rilke la autenticidad de lo inaprensible la disolución de toda teleología el dago jarrón de aguas contra la ministra eh lenguas vernáculas del 2006 ¿ya? hay algo eh que no tiene que ver con cogniciones monitoreadas digitales en el 2006 que es muy distinto a la seducción discursiva entre comillas que tiene el 2011 que el mainstream lo trabajó mucho Peña et al en términos de grupos medios que reclamaban mayor grado de masificación ¿ya? entonces me parece que ahí puede haber un conector una cierta impronta al 2006 ¿ya? respecto a lo que ocurre el 2019 para ir viendo esta arqueología de la destitución creo que ahí puede haber un vínculo más eh más interesante eh eso dos puntos ahora hay una una cosa que tú haces digamos que tiene que ver con martirio martirio que abre una una cierta esperanza entre comillas a propósito del texto que tú citaste de Foucault eh pero al mismo tiempo eso está eh imposibilitado de tener filosofía de la historia ¿ya? pero hay una esperanza entonces o una espera por llamarlo de alguna manera entonces lo último tiene que ver con la posibilidad de que pueda abrir digamos esta triangulación entre eh martirio digamos ¿ya? martirio sin telos digamos pero que igualmente tiene que ver con una promesa diferida suspendida eh contra el tiempo representacional contra los tiempos digamos de la secuencia modernizante como esas esas tres esquinas las tres hebras Rodrigo y gracias por estar con nosotros no estupendo bueno quizás puedo comentar porque son dos intervenciones bien bien interesantes dale Rodrigo porque tengo más preguntas así que vamos a poco vamos primero con estas dos sobre todo la primera cuestión que plantea Jaime eh sí quizás yo precisaría precisaría mejor la cuestión no sería no sería un asunto subjetivo ¿ya? eh sino que más bien sería la puesta en juego de una forma de vida ¿no? eh la forma de vida es justamente un plano ¿no? que está por así decirlo que es condición de toda subjetivación posible pero pero que la forma de vida digamos excede completamente la idea del sujeto la idea del la idea del del ámbito puramente subjetivo por así decirlo entonces en ese sentido me parece que lo que se juega eh en ese testimonio ¿no? en ese martiriologio que pone en juego por así decirlo esa esperanza sin telos como diría el Mauro ¿cierto? es un digamos un el habitar un mundo ¿no? eh el habitar un mundo que evidentemente es un mundo que no está no no está presupuesto sino que se inventa imaginalmente en el mismo instante que se irrumpe ¿eh? porque por eso se se abre un lugar que no tiene lugar porque justamente ese lugar que no tiene lugar esa abertura ¿no? nos permite nuevamente eh habitar un mundo ¿no? eh y claro me acuerdo de 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 esa de esa imagen imagen de Camiruaga vestido de Superman eh y lo que me parece interesante bueno es justamente ¿no? la 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 imagen de Camiruaga digamos eh la que que no no podría ser por así decirlo eh una figura monumentalizable digamos ¿ya? y yo creo que lo que se puso en juego en la en las líneas eh imaginales que se expresaron pictóricamente en las calles de Santiago y sobre todo que lo hemos visto permanentemente la caída de los monumentos por ejemplo yo creo que el etos martiriológico trae consigo justamente la destitución de la monumentalización ¿no? y por eso es que no puede traer consigo una filosofía de la historia aunque sí pone en juego la esperanza pero la esperanza en ese sentido no tendría que ser pensada bajo el marco teleológico de la filosofía de la historia como lo lo hacía la revolución sino que la esperanza tendría que ser nuevamente pensada como una forma de vida inmanente ¿no? a la propia irrupción de la revuelta ¿no? o sea la propia revuelta trae consigo la dimensión misma de la esperanza ¿no? y en ese sentido ahí le contesto en parte la última parte a lo que señalaba Mauro que me parece que están vinculadas a las dos intervenciones porque tiene que ver con esta cuestión de la monumentalización o sea precisamente la revuelta ¿no? desmonumentaliza ¿no? y por eso también con la revuelta se vino abajo la constitución del 80 que es el gran monumento de la dictadura digamos ¿no? ahora en ese mismo sentido claro existe una disolución teleológica y junto a eso le agregaría lo que planteaba Mauro ¿cierto? la destitución por tanto del profesionalismo político ¿no? o sea hay una destitución del profesionalismo político porque el político que básicamente a menos en mi lectura siempre ha funcionado ¿ya? bajo el paradigma pastoral de conducción ¿no? y de por lo tanto no solamente de conducción sino de una conducción a partir de la cual él se erige como sujeto supuesto saber que sabe qué es lo mejor y qué es lo que quiere supuestamente el pueblo al que conduce ¿no? bueno esa idea del sujeto supuesto saber fue completamente destituida ¿no? y entonces cuando el discurso cartográfico sociológico del orden Peña y sus amigos digamos calificada la revuelta de mero caos infantilismo o sea se puede hacer en ese sentido una arqueología de la infamia de anomia de anomia bueno el término fetiche por antonomasia fue el término anomia anomia va todo o sea desde qué sé yo desde Peña hasta hasta Mayol utilizando la palabra anomia ¿no? como si no hubiera más sociología que la sociología positivista digamos ¿no? este ahora esa cuestión ¿no? me parece clave porque el lo que lo que trata de hacer precisamente el digamos el el saber sociologizante y ahí sería interesante discutir esta cuestión ¿no? cómo durante la transición se instaló la sociología como el saber supremo frente a la historiografía que era el saber clásico del aparato del Estado y de la República ¿no? bueno pero la sociología funciona en ese sentido como el discurso clasificatorio el discurso que intenta de alguna manera trazar las cartografías del presente ¿no? y precisamente ese discurso fue destituido ¿no? el discurso de esa cierta sociología de esa sociología ¿cierto? que viene por así decirlo del campo del poder y que no entendía cómo era posible ¿no? en la emergencia que primero no entendía qué era esto qué era qué quién es primero la primera pregunta policial ¿quiénes se están movilizando? y la segunda pregunta policial ¿por qué se están movilizando? justamente al contrario de lo que plantearía Jesse y Foucault donde verían precisamente la discontinuidad y la imposibilidad de otorgar una cierta explicación causal ¿cierto? a la irrupción misma de la revuelta o sea ahí precisamente estaríamos en presencia de una impotencia constitutiva del episteme sociológica ¿ya? o del episteme transicional como le llamarías ¿no? hay una impotencia epistémica de la propia episteme transitológica cuando irrumpe la revuelta la episteme transitológica no contempla de ninguna manera la existencia de una revuelta ¿no? al contrario cree en los procesos institucionales en los procesos digamos ni siquiera para el episteme transicional existió la palabra pueblo ¿no? durante 30 años y más de 30 años con la dictadura estuvimos subsumidos al léxico de la gente y a lo más de la ciudadanía ¿no? y por eso es que no se logró articular por otra vía ¿cierto? la noción de poder constituyente que es lo que hizo Fernando Atria desde su teoría institucionalista digamos ¿no? la noción de poder constituyente totalmente correlativa a la noción de Estado digamos ¿no? bueno yo no analizaría lo mismo que Fernando Atria yo analizaría por así decirlo los restos que estarían bordeando ¿no? a ese poder constituyente monumental ¿no? los restos abyectos del poder monumental constituyente que serían que serían justamente las potencias destituyentes que posibilitaron ¿no? el advenimiento de este proceso ¿no? entonces para terminar y cerrar la cuestión del profesionalismo político o sea aquí lo relevante es que los cualquiera entran a la escena política ¿no? que ya no hay pastorado orientado a liderar por así decirlo ¿no? y no hay un sujeto supuesto saber que sepa ¿no? qué es lo que quiere ¿no? tal conjunto de ciudadanos respecto de algo ¿no? justamente eso fue lo que se quebró completamente ¿no? Rodrigo me permite ahí un punto una una postilla yo hacía hincapié en el link que hay entre el 2006 y el 2019 porque en esa estética eh voy a decir así brutalmente de jóvenes no sodomizados bajo las tecnologías de la modernización la sociología chilena empieza a nomizar la nomia ¿ya? no sé voy a decir a lo Pepo Lemedel la María Jesús la Luisa Huerta el Liceo Carlos Causiño a 45 y de ahí en adelante hay una deriva reactiva de una sociología policial que se inscribe en la nomia y que no puede ver la otra deriva del martirio digamos ¿ya? y que no está colonizada en el 2006 bajo el pacto juristocrático no solamente en términos judicativos sino como cultura institucional y partidocracia a diferencia del 2011 que tenía teleología entonces a eso me refería que dejaste en el aire ese elemento que a la hora de una de un ejercicio más fucultiano sería muy interesante reconstruirlo sí ahora una cuestión también interesante solamente también como una postilla de la postilla es que esa es la gran diferencia por ejemplo del 2011 con el 2019 o sea el 2011 todavía era inscribible en el marco cartográfico de la transición en el movimiento estudiantil porque al menos aparecían rostros ¿no? que lideraban ese proceso y podía haber entonces una cierta interlocución ¿no? con el poder ¿no? pero el 2019 esa cuestión se destituye completamente ¿no? y la segunda cuestión que a propósito de lo que decías tú cuando aconteció la primavera árabe este proceso gigantesco de revuelta a nivel regional ¿cierto? de intifadas regionales después un par de años más tarde cuando las fuerzas contrarrevolucionarias terminaron por restaurar el orden ¿cierto? gracias al por un lado al yihadismo y por otro lado a los Estados Unidos etcétera y las oligarquías de alguna manera conservaron esa posición ¿no? a duras penas ¿no? también los intelectuales de distinta índole incluso citando a O'Donnell a propósito de las posibilidades de la transición en Egipto por ejemplo ¿ya? se preguntaban ¿no? y decían ¿no? que la revuelta no había servido para nada que la revuelta digamos finalmente era puro yihadismo que la revuelta era simplemente terrorismo etcétera o sea se elucubraron después de la de la escena 2011-2012 ¿no? se elucubraron una serie de cuestiones ¿no? desde el punto de vista de los saberes desde el punto de vista de la episteme contra la revuelta entonces yo creo que la revuelta es también la revuelta de los saberes ¿no? porque los propios saberes ¿cierto? están completamente incómodos con la idea de la revuelta porque todas las categorías con las que los saberes sociológicos politológicos etcétera filosóficos trabajan que son categorías monumentales son precisamente destituidas ¿no? la categoría de estado la categoría de que se yo sociedad la categoría de saber ¿no? de liderazgos etcétera de la revuelta Rodrigo tenemos tenemos bueno varias preguntas pero vamos a ir esta nomenclatura me gustó me parece que es interesante Catherine Barriga pregunta ¿cómo se construye un habitar en comunidad si el martirio es una situación transitoria que no tiene como propósito generar una construcción social extendida en el tiempo sino más bien generar revueltas derogantes permanentes ¿existirá una forma de generar nexos entre este martirio que ve entre comillas lo que el poder dominante no es capaz de ver y la construcción de nuevas formas de lo colectivo ¿existe una relación de lo martirológico con la frontera? eso por un lado y por otro lado Rodrigo Brown también tiene una pregunta le damos la palabra a Rodrigo por favor muchas gracias Jaime me siento un privilegiado de tener la posibilidad de decir la pregunta y no de escribirla Rodrigo primero te agradezco que estés con nosotros que hayas aceptado esta invitación que sale de nuestros estudiantes de primer año además creo que interesantísima la exposición y vamos a tener unos días donde esto hay que hay que masticarlo y digerirlo un poco más porque realmente hay una posición de vanguardia que creo que es bien interesante a la hora de reflexionar lo que estamos viviendo la pregunta que yo había pensado un poco hacerte que ahora se se difuminó un poco porque ya creo que la respondiste al contestarle a Jaime y a Yamauro las primeras preguntas aunque ya está con cierta respuesta clara no quiero dejar de plantearla porque es en este juego entre lo destituyente y lo sustituyente no está el reemplazo pero sí está esta opción de destitución de derogación como decías tú y no sé por qué cuando tú comentabas a eso se me venía a la cabeza la idea y tal vez la tensión que se produjo en un momento entre lo de desterritorialización y reterritorialización porque siento cierta tensión entre lo sustituyente y lo destituyente en el ejercicio de desterritorio y de reterritorio en el entendido que el sustituyente o lo que se podría reemplazar que supuestamente no calza en este momento es algo que de alguna manera en el momento en el que estamos viviendo podría entrar a estar presente no sé lo pienso desde la práctica en Orrego en Santiago lo pienso en el trabajo de la derecha entre comillas en la asamblea creo que hay creo que hay algunas cuestiones que no nos permiten aún no sé que vamos para allá dar ese paso de destitución tan fuerte creo que lo respondiste de alguna manera y con mucha claridad en las preguntas que te hizo Jaime y Mauro pero no quiero hacer no quiero dejar de hacer a lo mejor estoy súper equivocado esta analogía con la idea de desterritorio y reterritorio porque a la larga creo que es una especie de pliegue entre el uno y el otro por lo menos en la instancia en la que estamos ahora ojalá creo casi convencido que el fenómeno y la problematización que vivimos ahora va hacia esa hacia esa derogación pero no sé si estamos en ese minuto todavía aunque tus últimos argumentos y ejemplos fueron bastante claros y la otra pregunta que te quiero hacer es que en esta suerte de mapeo que te comentó Mauro donde hay cuestiones que afectan o no para llegar a este punto Mauro se refirió a la revolución o a la revuelta de los estudiantes para recuperar un poco las palabras que estamos definiendo acá donde incorporas tú el movimiento o la revuelta o la ola feminista del 2018 que se produce un poco en el intermedio entre estas dos cosas viste un ejemplo con las tesis en su minuto pero por ejemplo Nelly Richard que estuvo en la presentación anterior de nuestro seminario nuestro coloquio la actividad que están organizando nuestros estudiantes ella le dio un subrayado bien importante como una suerte de antecedente que marca mucho lo que fue el octubre 2019 y tal vez lo marca más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta porque claro los volúmenes fueron distintos entre una cosa y otra quisiera conocer tu opinión de cómo en esta figura donde la revuelta se ha ido haciendo constante y tal vez mediáticamente creciente se instale con qué importancia para los efectos del propio análisis que haces tú y que me parece muy interesante como dije al principio te agradezco nuevamente Rodrigo la participación en nuestro programa sí, gracias bueno la primera cuestión que lo que decía Katherine lo que preguntaba Katherine me parece clave creo que la exposición no lo recalqué suficientemente yo creo que es importantísimo hacerlo que es que cuando decimos que el martirio pone en juego una forma de vida y por lo tanto cuando decimos que la revuelta si el martirio abre la revuelta y la revuelta pone en juego por así decirlo un modo de habitar es decir una forma de vida una multiplicidad de formas de vida las formas de vida son formas de vida en común lo que me parece interesante ahí es que en la medida en que el martirio sustrae pone en juego una desubjetivación lo que hace el martirio es por así decirlo restituir en lugar de lo común que ha sido confiscado por el orden juristocrático por decirlo de alguna manera entonces en ese sentido quizás se vincula también con la y complementa más todavía la respuesta que le diría que había dicho a Jaime al principio de por qué no era simplemente subjetivo precisamente porque lo que se pone en juego en una forma de vida siempre es la restitución de una potencia común que había sido de alguna manera confiscada por el ordenamiento político institucional y me parece que lo que la revuelta posibilita entonces es precisamente esa restitución restituir la dimensión común de la dimensión de lo común como una dimensión que no pertenece a nada ni a nadie y que no puede pertenecer a nada ni a nadie que no existe ningún por así decirlo sujeto apropiado de ese común en el fondo entonces en ese sentido creo que respondo un poco a la cuestión que planteaba Catherine y me parece que es clave el problema de lo común aquí no estamos en una dimensión individual estamos en una dimensión donde la habitabilidad se juega básicamente como una habitabilidad común y respecto a lo que planteaba Rodrigo yo creo que hay dos cosas interesantes que abren tu comentario pregunta la primera es que hay que enfrentar esta discusión digamos cuál es la relación o no entre destitución y constitución ¿ya? y lo que me parece ¿no? como para abrir la cuestión simplemente es que la potencia destituyente no es lo contrario de la constituyente ¿ya? la primera cuestión diría eso por lo tanto no es su negatividad ¿no? no es una negatividad que eventualmente pueda ser conciliada en la figura de la constituyente ¿ya? ¿por qué? porque el poder constituyente el poder constituyente tiene su contrario en el poder constituido entonces la dialéctica no es entre poder entre potencia destituyente y poder constituyente sino entre poder constituyente y poder constituido entonces ¿cuál es el lugar entonces que tiene la potencia destituyente en esta dialéctica de constituyente constituido ¿no? y mi posición es que la potencia destituyente irrumpe a través de esa dialéctica y la pone en ciertas dificultades ¿no? y desactivándola incluso en determinados momentos ¿no? la revuelta fue justamente eso ¿no? no se articuló necesariamente un poder constituyente la noción de poder constituyente es una noción monumentalista de la teoría política ¿no? y que efectivamente la estamos viendo funcionar en la convención hasta cierto punto con muchas dificultades ¿no? pero es otro campo otro registro en el que atraviesan las potencias destituyentes las potencias destituyentes por así decirlo van en el borde de la dialéctica constituyente constituido y nunca terminan dialectizadas en ese mismo proceso nunca quedan inscritas en esa misma cartografía ¿te fijas? porque no responden a la cartografía estatal en el fondo ¿no? y la segunda cuestión es que sí podría la cuestión desteritorializante podría servir sobre todo la idea de lesiana por ejemplo la idea de lesiana de máquina de guerra uno podría decir bueno el martirio es una máquina de guerra completamente ¿no? el martirio funciona como una máquina de guerra completamente porque es nomádica totalmente y contra el estado precisamente contra el nomos de la tierra ¿no? contra la cartografía ¿no? contra por así decirlo el aparataje juristocrático como decía Mauro ¿no? bueno en ese sentido es una máquina de guerra que nos deja digamos de cortocircuitar permanentemente con los territorios establecidos y en ese sentido creo que sí había un contraste que me parece interesante de hacer entre territorio y por así decirlo territorio y habitar ¿ya? o llamémoslo así territorio y tierra ¿ya? una cosa en la tierra que es por así decirlo un lugar sin lugar es decir un lugar topológico ¿ya? que no se circuncribe a la territorialidad ¿no? político estatal y otra cosa del territorio que precisamente se circuncribe a esa territorialidad ¿no? también ahí puede ser pensado por ejemplo evidentemente ¿no? la militar digamos el conflicto colonial que mantiene el Estado chileno contra el pueblo mapuche justamente ¿no? en esa distinción me parece que es fundamental porque cuando el mundo mapuche habla de tierra no está hablando de territorio necesariamente ¿te fijas? y precisamente el uso de un término topológico ¿no? viene a desactivar y a poner entre graves problemas ¿no? el uso cartográfico ¿no? o como diría Kale Schmitt la idea de que la tierra es un nomos de la tierra ¿no? un espacio de apropiación ¿no? soberana ¿no? precisamente en ese conflicto que tú marcas me parece que puede ser pensado de esa manera ¿no? territorio y habitabilidad son cuestiones totalmente disyuntas entre sí hay una disyunción de la misma manera como hay una disyunción entre potencia destituyente y la dialéctica constituyente constituido ¿sí? porque la dialéctica constituyente constituido es por así decirlo territorial sigue siendo territorial ¿no? Rodrigo vamos a ya estamos van a ser prácticamente las cuatro y media de la tarde Mauro sí perdón déjeme déjeme porque hay una persona que está esperando una pregunta por si acaso perdón adelante vamos a ir con una pregunta de Rodolfo Augusto Luceca Estudillo que dice girando hacia la genealogía entre paréntesis defender la sociedad de Foucault la pregunta es la siguiente ¿la revuelta puede configurar un plano urbanístico o tan solo imaginar? ya que hemos ido con dos preguntas ahí va una Mauro ¿tú querías aportar algo? ¿querías decir algo? sí y esta es otra postilla que no la preguntaría Rodrigo ni haría el comentario a cualquier filósofo filosofante o sea el ejercicio de Rodrigo consiste en bajar una cierta academia filosófica y vincularla a cierto objeto comilla puerile a los que el campo de la sociología o un cierto sociologicismo está mucho más habituado pero sin el ánimo Rodrigo de caer en una tentación positivista ni historicista tampoco hay unas ciertas configuraciones o momentos de afirmatividad en la revuelta alguien podría establecer un diagrama que no tiene por qué ser necesariamente una matriz cartográfica dos mil seis dos mil once dos mil diecinueve con todos sus recovecos y trazar de modo digamos perpendicular con todas las concavidades había y por haber cómo eso va generando una cierta hechología política que atravesa por ejemplo los desajustes de la convención vale decir hay un momento de positividad sé que es un término que te incomoda Rodrigo pero hay un momento afirmativo también en el estallido de la potencia la potencia también aunque no se deja mojonar igualmente está informando políticamente un presente con una cierta dimensión porque es cual vale decir hay una gramatología mínima que le oferta al campo político sin cuajar de manera quieta en la mudez de las representaciones o en el monumentalismo o en una cierta noción de hegemonía entonces también me gustaría saber ahí cómo cómo abordaría esa dimensión de positividad mínima por llamarlo de alguna manera Rodrigo eso ahora ahora me acordé que la última parte de lo que decía Rodrigo no contesté lo que había dicho Nelly pero dele 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 no me acuerdo si me puedes repetir Rodrigo era algo de las tesis ¿no? Rodrigo ¿en qué lugar de proyección de lo que gatilla tu análisis ubicas el movimiento feminista del 2018 digamos surge a partir de la pregunta de Mauro un poco que te pregunta por los estudiantes para saber qué pasa y cómo ves tú esa injerencia él ¿no? no claro yo creo que o sea seguramente mi exposición pecó de poca proyectualidad hacia atrás creo yo pero era más porque tenía una densidad más conceptual ¿no? que genealógica pero yo creo que las potencias destituyentes se han ido se han ido fraguando en el curso de las distintas luchas que han tenido lugar sobre todo en los últimos 15 años me debería decir con un momento afirmativamente importante me parece evidentemente el movimiento estudiantil del 2011 y posteriormente ¿no? la irrupción feminista yo creo que la irrupción feminista ha sido fundamental porque al poner en tela de juicio digamos la lo que hace la potencia feminista me parece que lo que hace es poner en tela de juicio todas las esferas de la vida social ¿no? y en ese sentido se convierte en la gran máquina de guerra contra el neoliberalismo porque si el neoliberalismo justamente ¿no? totaliza todas las esferas de la vida social ¿no? el feminismo pone en tela de juicio permanentemente ese modo de subjetivación que ha tenido el neoliberalismo de pensar todas las esferas de la vida social a partir del problema de la optimización del capital en el fondo ¿no? donde lo que se juega en último término es una división sexual del trabajo una y otra vez en el campo de los saber en el campo doméstico etcétera ¿no? o sea todos los campos se está jugando esa partición por así decirlo que de alguna manera la potencia feminista intenta desactivar ¿no? esa sería un poco la cuestión la potencia feminista viene a a desactivar la totalidad de los espacios en que el neoliberalismo ha intentado cartografiar y por lo tanto dividir a la vida de su propia forma ¿no? por esa razón me parecía que era relevante como las tesis en un momento salvan a la revuelta entre comillas porque la revuelta está de alguna manera intentando ser apropiada ¿cierto? por la dinámica soberana que había instalado del aparato del Estado a través de la policía ¿no? y de un momento a otro aparecen las tesis ¿no? y aparece toda esta esta performance que viene a profanar simbólicamente un conjunto de signos ¿cierto? que ya no son lanzados contra el contra digamos contra contra los cuerpos digamos sino que son los propios cuerpos se nos lanzan al propio poder ¿no? y en eso consistiría entonces la profanación ¿no? la segunda cuestión sobre la cuestión de lo urbano que plantea la persona que había preguntado Rodolfo creo que se ha llamado o sea ahí tendría dos comentarios digamos la primera cuestión es que la revuelta digamos introduce un etos antimetropolitano ¿no? la revuelta va contra la ciudad en el fondo o sea si la ciudad consiste entre otras cosas en que circulen autos en que la gente camine por los parques en que de alguna manera uno se levante en la mañana vaya a trabajar y vuelva si eso es la ciudad justamente la revuelta interrumpe ese circuito entonces en ese sentido es introduce una dislocación metropolitana y cuando decíamos que la revuelta abre un lugar que no tiene lugar es justamente porque abre un lugar al que la propia ciudad no le da lugar ¿no? no le ofrece un lugar a la ciudad a la revuelta la revuelta tiene que ser intempestiva precisamente por esa razón ¿no? porque violenta los lugares que la propia ciudad le ha dado ¿no? para que los ciudadanos se expresen por decirlo de alguna manera ¿no? y la segunda cuestión tiene que ver con la cuestión expresiva también ¿no? ¿qué es lo que es una revuelta en ese sentido si no un gesto ¿ya? o si ustedes quieren una expresión y también eso por esa razón trae consigo dolores de cabeza a los teóricos de la democracia ¿no? a los institucionalistas que creen que la democracia solo se reduce a un marco representacional entonces el problema de la disyunción entre por así decirlo entre potencia destituyente y poder constituyente tiene que ver justamente con que la potencia destituyente tiene una dimensión expresiva que es irreductible a la dimensión representativa del poder constituyente ¿no? ahora interesante asunto es que a pesar de que la revuelta suspenda la metrópolis ¿cierto? a pesar de que suspenda la metrópolis la suspensión de la metrópolis es una manera de apropiarse de la metrópolis ¿no? porque entonces caminamos por las calles bajo otro circuito de temporalidad ¿no? bajo otro circuito hay una temporalidad que irrumpe en medio de la temporalidad cronológica y por eso Furio Yesi definía a la revuelta de una manera tan espectacular ¿no? o sea la revuelta no es otra cosa que la suspensión del tiempo histórico ¿no? una definición muy benjaminiana en ese sentido ¿no? es la suspensión del tiempo histórico la suspensión del tiempo cronológico es decir la revuelta irrumpe con una temporalidad completamente disímil respecto de la temporalidad metropolitana ¿no? pero sin embargo es a propósito de esa temporalidad que la revuelta se apropia de ese lugar ¿no? a través de la imaginación popular y por eso raya los muros de la ciudad ¿no? llena la ciudad de grafitis baña a las calles con consignas ¿no? y de alguna manera disputa ¿no? y intenta destituir ¿no? a los signos del capital ¿no? este es el punto intenta destituir a los signos del capital entonces las las formas imaginales de la revuelta son formas que pugnan contra los signos del capital y por eso también se entiende la cuestión de los saqueos ¿no? que a nadie le gusta entrar a discutir la cuestión de los saqueos curiosamente salvo bajo el léxico delincuencial ¿no? que los saqueos son delincuencias etcétera bueno saquemos esa pongamos en suspenso esa idea del saqueo como un como una performance delincuencial y pensemos el saqueo como por así decirlo un acto de profanación cígnica ¿no? donde precisamente no se saquea cualquier cosa sino que se saquea bueno en este caso se incendia se configuró al metro de Santiago como una gran barricada ¿y por qué el metro de Santiago? porque el metro de Santiago es el signo de la modernización capitalista entonces una lucha semiótica radical quintaló la revuelta ¿no? y esto lo digo a propósito que también la gente que participó de la revuelta muchas veces dicen pero es que la revuelta no quemó el metro fueron infiltrados etcétera ¿no? más allá de esa discusión yo creo que hay que asumir que la revuelta lleva consigo una violencia pero es una violencia destituyente es decir una violencia cualitativamente diferente a la violencia del poder del Estado ¿ya? para decirlo en la nomenclatura benjaminiana es una violencia destituyente y no mítica en el sentido de instalar la relación constituyente constituido instaurar y conservar etcétera ¿no? bueno el metro de Santiago se incendia porque es el símbolo de la modernización capitalista y entonces la revuelta instala ¿no? otra otro campo imaginal otro campo imaginal otras geografías imaginarias por así decirlo que no están estipuladas en la dimensión en los signos del capital ¿no? entonces me gustaría remarcar esa cuestión también incluso a modo de provocación ¿no? o sea la revuelta es un momento de violencia pero de una violencia cualitativamente diferente a la violencia soberana no es una violencia soberana porque la violencia soberana justamente es metropolitana es una violencia nomística juristocrática etcétera policial en último término la revuelta no pone en juego una violencia policial pone en juego otro tipo de violencia que Benjamin llamaría divina pura o destituyente la podríamos llamar ¿no? en ese sentido ¿no? una violencia pero el tipo destituyente que no instaura algo sino que justamente desactiva las formas prevalentes del poder muchas gracias Rodrigo bueno yo creo que ya estamos en la hora en realidad llevamos más de una hora y media me acordé a raíz de lo último que estabas comentando de un graffiti que que me tocó leer cercano a a Plaza Dignidad Plaza Italia o Plaza Baquedano para no herir susceptibilidad de nadie que decía no quisieron ver cómo vivimos en la pobla así que la trajimos para acá y que tiene que ver quizás con esto que tú referías ahora ¿no? de interrumpir la ciudad y de efectivamente establecer el lenguaje periférico que es muy brutal y que evidentemente no se traduce tú hablaste también de este de este de este mártir como que ve más allá de lo obvio y existe una distinción justamente con los medios de comunicación que no se hacen cargo de esos elementos periféricos Rodrigo muchas gracias por tu exposición muchas gracias por tu tiempo de verdad ha sido muy 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 interesante y nada por favor por favor absolutamente pequeñas cosas cuando decíamos que el testigo ve también eso significa que de alguna manera la revuelta es un momento de conocimiento es el momento en que el momento popular del conocimiento es una revelación que le acontece al pueblo cierto de un conocimiento absolutamente fulminio que evidentemente es un conocimiento de una de una índole completamente distinta al conocimiento académico en ese sentido es un conocimiento capaz de horadar la hegemonía a propósito de la pregunta de Mauro que se me había olvidado del positivismo lo positivo la revuelta no puede construir hegemonía la revuelta está precisamente para destituirla pero está para destituirla en función de poner en juego un tipo de conocimiento que es un poco lo que decía Jaime un conocimiento radicalmente intempestivo que no puede tener lugar en el campo del conocimiento académico que es otro campo entonces el conocimiento académico frente a este otro conocimiento termina diciendo bueno lo que históricamente el poder siempre ha dicho de los que supuestamente intenta dominar no saben nada que se creen que por qué hacen esto dicen lo otro cómo se les ocurre etcétera un intento pastoral de domesticación que ya no está funcionando y que ha perdido completamente cualquier ejercicio de comando me parece que lo que estamos viviendo incluso hasta el día de hoy sobre todo a propósito de las elecciones primarias es que hemos asistido y bueno estamos asistiendo al momento en que el gran partido neoliberal que articulaba desde la conceptación hasta la derecha ya no tiene el control del país porque ese control le ha sido arrebatado me parece que este es el gran problema digamos que tiene la clase política hoy que no tiene el control del país este es el punto es muy muy interesante de hecho pensaba también en lo que ocurre con la con la llamada lista del pueblo que hoy día empieza a actuar de manera hegemónica exactamente es muy potente justamente observar esa esa dinámica esa dimensión porque además tú decías algo muy cierto efectivamente los movimientos estudiantiles han tenido caras visibles la lista del pueblo se supone no tenía cara visible nos vemos enfrentados quizás a algo que Mauro muchas veces lo ha comentado que tiene que ver con una dimensión casi como de sociedad del espectáculo de necesitar caras visibles y de querer participar de las luces por así decirlo por ponerlo en términos muy de espectáculo exactamente muy de espectáculo es muy sorprendente eso Rodrigo nuevamente muchas muchas gracias por tu tiempo de verdad queremos agradecerte esta exposición que ha sido tremendamente interesante recordarles que nosotros seguimos en esta en este ciclo de exposiciones al alero por supuesto del programa doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile y también agradecer sin duda alguna a el desconcierto que nos permite emitir estas conversaciones con a través de sus páginas y de sus redes sociales en conjunto obviamente con la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral recordarles también que el próximo martes 27 de julio a las 3 de la tarde vamos a tener la exposición de Benjamín Arditi post hegemonía me adoré post hegemonía los límites del post marxismo de Ernesto Lacroix así que los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde 27 de julio Rodrigo nuevamente muchas gracias gracias a ustedes gracias chau chau nos vemos chau chau hasta el martes gracias Gracias por ver el video.